Automóviles cayeron en una zanja ubicada en el Boulevard Constitución y Salvador Krill, que se originó debido a las fuertes lluvias que se presentaron durante este fin de semana. Fue la noche del viernes, cuando tres vehículos resultaron siniestrados, luego de que se abrió una zanja ubicada en la colonia Ampliación Los Ángeles de la ciudad de Torreón. Fue poco después de las 10 de la noche que al servicio de emergencias 911, automovilistas reportaron la presencia de una zanja abierta, presuntamente, resultado de trabajos de introducción de tubería por parte del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento. Fue luego del incidente que agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudieron al auxilio de los automovilistas varados. Luego de brindar auxilio para que lograran salir, elementos de esta dirección acordonaron la zona para evitar que otras personas cayeran en ese lugar.